En el Centro Universitario del Territorio se trabajan con intencionalidad los proyectos de desarrollo local. Hemos venido trabajando los últimos días para poder continuar trabajando en el proyecto Biogás que se está implementando en el municipio que ya está en la fase de culminación para la industria alimentaria y que posteriormente lo vamos a encadenar con una mini industria para esta misma empresa para poder llevar a cabo la diversificación de las producciones. Estamos trabajando prácticamente, ya está en la fase de implementación, el proyecto Recreatur que se está implementando en nuestra playa que recientemente se comenzó a implementar el día 2 en la Nación del Verano y que ha tenido un gran impacto y una gran aceptación en el territorio. Estamos trabajando fundamentalmente también en la implementación de un proyecto Comunicarte que está relacionado con la transformación de las diferentes comunidades vulnerables existentes en el territorio y estamos trabajando en líneas e investigaciones científicas que tienen que ver con la energía renovable para poder responder al programa Vida en nuestro territorio. Los centros universitarios de cada territorio son gestores del conocimiento y abanderados en el desarrollo basado en las ciencias. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio Humberto Arzuaga, si recibe el espacio. Humberto Arzuaga, AAZ AKA Humberto Arzuaga, por lo que venga este espacio. Humberto Arzuaga, para este espacio. Gracias.